¿Estudiaste medicina en países como Cuba, México, Colombia, Venezuela, República Dominicana y no puedes ejercer la medicina aquí en los Estados Unidos? Pues te presento a Medical Solutions Review, donde se construye el médico del mañana. Aquí en Medical Solutions Review contamos con más de 11 años de experiencia preparando personas como tú para los exámenes llamados IVC Medi. En Medical Solutions Review te ayudamos con todos los documentos que tengas que necesitar para Easy Fienggy para que puedas tomar tu examen correctamente y puedas realizar tu especialidad aquí en los Estados Unidos. Contamos con más de 11 años de experiencia preparando personas como tú para lograr alcanzar su meta, hacer una especialidad aquí en los Estados Unidos y convertirse en médico. Así que para más información, comunícate los números que están en pantalla. Medical Solutions Review, donde se construye el médico del mañana. Social cuenta del departamento 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 del Dep